La verdad que todo muy lindo hoy. Lo primero y principal, nos acompañó el día. Nos viene acompañando desde ayer y a hoy, el día y la temperatura muy agradable. Y bueno, lo que uno ve fundamentalmente más allá de nuestra actividad, hoy es un día de familia en el campo, que eso es lo lindo. ¿Cuántos productores? Cuéntenos un poquito más, ¿cuántos estuvieron aquí? ¿Qué razas hemos tenido? Bueno, productores vinieron de algunas partes del país, vinieron de Entre Ríos, vinieron de la provincia de Santa Fe, de distintos lugares. También hay productores misioneros que han presentado por primera vez sus animales en la exposición. La Escuela EFA, que vino con sus alumnos también, hicieron toda la demostración de lo que estudian y aprenden durante el año, que es la esquila y todo lo que hace, ataña la parte ovina sobre todo. Y bueno, acá estamos disfrutando de un hermoso día y con mucha participación de productores de la Cuenca Sur, de la provincia, que todos vinieron a mirar, todos quieren comprar, todos quieren ver, a ver la expectativa ahora a la tarde. A ver, vamos a hablar, digamos, de precios, desde, con precios base, ¿tenemos idea? Y los precios los va a marcar un poco el mercado hoy, es decir, depende cómo venga. Ahora va a haber una reunión de productores, con la consignataria. Y bueno, como esto es relativamente nuevo, entonces hay algunas cosas que la gente pregunta y tiene prudencia y no sabe cómo es, pero bueno, despacito van entrando todos. ¿Cómo veríamos este potencial del mercado misionero en este sector? Bueno, hay potencial, nosotros no estamos cubriendo las expectativas de consumo que hay en este momento en la provincia, o sea que para el desarrollo hay mucho para hacer. Eso es la posibilidad que nos da, hay un mercado que es virgen en este tipo de ganadería. Me refiero, no virgen en el desarrollo, sino está virgen en la explotación del mercado, hay demanda, pero generalmente la carne viene de afuera. Entonces, eso también alienta que el productor pueda ir creciendo, porque sabe que va a colocar su producto. Eso es lo bueno. ¿Hay una alta demanda también, digamos, interna o no todavía? ¿Hay que desarrollar todavía la conciencia quizá del mismo argentino? Bueno, el mercado nacional en ovinos va creciendo la demanda. El tema que tenemos, lo mismo que le pasa a Misiones, le pasa al país. El país tiene 17 millones de cabezas. Y con la población que tenemos es un mercado que si se consumiera la carne, como están hechas las estadísticas, sería la tercer carne que se consumiría en el país. Y eso obliga a tener un stock de vientre del orden de los 60 millones de cabezas. Y solo hay 17 millones. O sea que hay que desarrollar más todavía el crecimiento. Y eso también a medida que se va desarrollando, como lo hacemos nosotros y lo van haciendo en otras partes del país con mucho más fuerza, también va creciendo el consumo. Y nosotros hoy no damos abasto en Misiones, con lo que se produce todavía es poco. Y eso, digamos, este consumo podría también abaratar mucho los costos de las mismas personas, ¿no? Sí, obviamente. Ustedes no se olviden que en un mercado de consumo normal y de abastecimiento normal de carne ovina sería la tercer carne que se consuma en la República Argentina y sus precios estarían acomodados a un nivel de tercer carne. Los créditos los que hoy estamos disponiendo para los productores pequeños ascienden a un valor de 1.800.000 pesos desde el Ministerio del Agro y la Producción. El ingeniero José Luis Garay ha dado esta posibilidad de poder beneficiar a productores con un crédito de un año de gracias y después 3 anualidades para devolver cada 6 meses. El interés es el 12% anual y en donde el productor puede, con este importe, que es hasta 100.000 pesos para cada uno, poder adquirir animales de alta genética. La verdad es que en cuanto al beneficio que pueden obtener aquellos que puedan hoy poder comprar reproductores, tanto carneros como borregas u ovejas de alta genética, de muy buena calidad, es incorporar a su majada existente una mejora. Sabemos bien que incorporar genética de afuera, sobre todo de buena calidad y con un control, sobre todo en lo que es brucelosis y tuberculosis, hace que estos animales libres de estas enfermedades, al incorporar en una majada puedan mejorar gradualmente lo existente, o sea, la majada existente. ¿Y cuáles fueron las consideraciones para elegir qué productores son los que se han beneficiado? ¿Hay un número máximo? ¿Se viene una segunda edición de algún tipo de crédito? Este es el segundo año en donde está esta edición de esta exposición de menores y en donde el agro presente apoya fuertemente a este evento, y sobre todo apoyar al productor. Siempre estamos al lado del productor tratando de apoyarle en el sentido de poder no solo brindarle una capacitación en materia de cómo es lo que es la producción ovina, la producción caprina, desde lo que es la parte de sanidad, genética, nutrición y manejo, sino también en esta oportunidad brindarle la posibilidad de incorporar. ¿Cómo se elige? Bueno, los mismos productores son los interesados en acercarse al Ministerio del Agro, poder generar una carpeta en donde hay unos requisitos que son básicos a toda toma de crédito, documento de identidad, RESPA, alguna certificación de ingreso, título o arrendamiento como dato del campo, entre otros, lo que le permite al productor acceder a un crédito. Esto tiene primero un trámite de evaluación técnica, en donde se evalúa la sustentabilidad de este proyecto, que el productor al comprar pueda mejorar y tener una mejora en su calidad. Sabemos que la genética mejora la calidad de los animales. Las crías que nacen normalmente tienen mejor conversión en lo que es el alimento en carne, que eso básicamente es lo que se comercializa en la zona. La carne ovina hoy prácticamente tiene una demanda insatisfecha. Todo lo que el productor logra producir se comercializa. Y de muy buena calidad, se destetan hoy corderos de 18 o 20 kilos vivos, con un rinde al gancho entre 8, 10, 12 kilos y más. Entonces, esto al incorporar animales de muy buena genética, como los que estamos viendo hoy en nuestra exposición, va a hacer que el productor cada vez logre objetivos en cuanto a productividad mucho más altos. Y esto genera, lógicamente, un entusiasmo y una mejor remuneración para el productor que todo el año trabaja, lógicamente para lograr estos objetivos de que antes era el autoconsumo, hoy es la comercialización. Y bueno, así que esto es lo que venimos haciendo hoy concretamente desde el Ministerio del Agro junto a los productores en esta segunda exposición.